Uno es el hombre. Uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa, y no bebió metáforas de leche, y no vivió sino en la tierra. La tierra que es la tierra y es el cielo, como la rosa es rosa pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas, y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba, que en el duro saberlo de este mundo haya el milagro en actitud primera. Fácil el tiempo ya, fácil la muerte, fácil y rigurosa y verdadera toda intención de amor que nos habita, y toda soledad que nos perpetra. Aquí está todo aquí, y el corazón aprende alegría y dolor toda presencia. El corazón constante, equilibrado y bueno se vacía y se llena. Uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice es buena, la realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Uno es ese destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua, el pan, la sal y la morosa urgencia de aire movido en cada célula. Uno es el hombre, lo han llamado hombre, que lo ve todo abierto y calla y entra.